Cáscara mamá Llegan a ser parte de ti, New York, New York Mis pasos a ti Quiero encaminar al centro de tu corazón, New York, New York Poder cantar en la ciudad de nunca más dormir Tus rascacielos fui, siempre fui Tu música habló, me hace estremecer Descobrozo por pronto de ti, New York, New York Si alcanzo el triunfo aquí no habrá fronteras Para mí decide tú, New York, New York Quiero triunfar en la ciudad de nunca más dormir Y grítale, ven a mí Búscame a mí Tu música habló Tu música habló, me hace estremecer El discurso distinto aquí, New York New York Si alcanzo el triunfo aquí no habrá Oteras para mí Decide tú, New York, New York Si appliance se desarrollá También no habrá en el año Si alcanzo el triunfo aquí no habrá Fui vacaciones, aquí no habrá No habrá para mí Decide tú No habrá Ención No No La De